Hoy mismo el palacio de Buckingham, además ha sido muy claro al respecto. El príncipe Harry, el duque de Sussex, va a asistir a esa coronación, pero no lo hará ni Meghan Markle ni ninguno de sus dos hijos, Archie y Lilibet, que se quedarán con su madre en California. Claro, acabamos de contestar una pregunta, pero es que ahora nos surge otra pregunta, yo creo que todavía más inquietante, Natasha, y es ¿qué ha ocurrido? O sea, ¿qué ha pasado en este intervalo de tiempo para que de repente las cosas sean así? Si te parece, yo creo que deberíamos ir recordando un poco cómo se han ido sucediendo los acontecimientos, porque este año lo iniciábamos justamente con ese enorme revuelo internacional que provocaba la publicación de ese libro de memorias, un libro de memorias, Natasha, en el que como recordarás tú y todas las personas que nos están viendo, pues había miembros de la familia real que no salían bien parados. Harry describía unas situaciones tanto para su hermano Guillermo como para su padre y especialmente para la reina Camila, acuérdate que llegó a decir que él pensaba que era como la madrastra malvada de los cuentos, y aunque en ningún momento la acusaba directamente, pero sí contaba algunos capítulos en los que información que solo la reina Camila tenía acababa filtrada en los periódicos. Así que ese es el primer encuentro, gran encuentro que se va a producir, porque recordemos que no se ven, toda la familia no se encuentran desde el funeral de Isabel II, Natasha. Exactamente, exactamente, sabemos que este libro, esa eventual reconciliación desde que Harry decide dejar su rol, su rol activo dentro de la Casa Real Británica, ese distanciamiento se ahonda aún más, Diego, precisamente por este libro que se estrena este año y a través del cual, digamos, en la promoción del libro El Príncipe Harry hablaba más acerca de su familia en cada una de las entrevistas que daba, evidenciaba el enorme distanciamiento que había con su padre y con su hermano, y precisamente tenemos que recordar una de esas entrevistas que le concedía a un medio británico, donde cuando le preguntaban precisamente si iba a ir a la coronación de su padre, él básicamente decía que primero había que tener ciertas conversaciones para ver qué tan viable era su presencia en un evento tan importante, pero que también, como diríamos coloquialmente, la pelota quedaba en la cancha de su papá. No, no, así lo dijo, dijo que la pelota estaba en su tejado, que por su parte, por parte del Príncipe Harry, las puertas estaban abiertas, pero que se tenía que producir, que se tenían que sentar y tener una conversación. Este matiz es súper importante, Natasha, porque si antes decíamos que la última vez que se vieron los miembros de la familia real, Harry con su padre y con su hermano, fue en ese funeral de su abuela, la última vez que hablaron fue en el funeral de su abuelo, cosa que él cuenta en el libro. Una conversación que Harry llevaba esperando mantener mucho tiempo con su padre y con su hermano, pero que no fue en absoluto satisfactoria para él, sino más bien todo lo contrario.